...y el colombiano se iba para gritarlo el gol. Busca Óvolo, la bajó Óvolo, estaba gritado Castro, si va Castro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Rigol! ¡Baltomba! La bajó Mauro Óvolo, a lo Palermo no. Le reventó el arco a Alexis Nicolás Castro a los 12 minutos del segundo tiempo. Decepción al Independiente. Tuvo todo a su merced, el travesaño, el palo, dijeron que no. Y ahora, el tomba 1, Independiente 0, Alexis Nicolás Castro es el autor del gol. 12 minutos después que ya le pasó a Independiente otra vez.